En el próximo capítulo de Contracorriente Paren, no puedes hacer como si nada Solo intento salir adelante conmigo Así que por favor, déjame en paz Ya vieron una de las horas extras A saber que bruguleo hacen para dar las vueltas No te conviene meterte con gente conflictiva ¿Conflictiva? Solo estaban reclamando el pago de las horas extras Por GEN TV